Medio día de sábado, medio día de ascenso, arranca la primera nacional, Joaquín Ocho Jiménez, la tira larga para Pedroso, empujó Pedroso, le quedó a Pedroso. ¡Gol! De Atlanta, 10 minutos del primer tiempo, era más el bohemio, aparece Pedroso, el misionero, la luchó hasta el final, dio rédito, gana Atlanta, en el arranque de la primera nacional, Atlanta 1, Independiente 0, está ganando Atlanta, el gol lo hizo Fabricio Pedroso, pelotazo largo, va Viguel por izquierda, lo bancará a Molina, está bueno el partido, está bárbaro al arranque, Viguel que se frena, espera compañía, atrás lo tiene, Aúmeda, prefiere al centro, ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente, Gonzalo Cruzener, gol de goleador, gol de 9! Esperó Larieti en el área, empata rápido el partido, casi 12 minutos, ahora, en Villa Crespo, los tenemos 1 a 1. En ocho, a ver Axel, centro de zurda para López, llegaba también Mazanti, al piso Aracena, va a insistir el bohemio, ¡otro envío para López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! Primero del goleador, primero de Luis López con esta camiseta, fue al primer palo, con algo de suspenso no pudo controlar Aracena, y el bohemio otra vez arriba, lo gana Atlanta en 41 del primer tiempo, Atlanta 2, Independiente 1, la tirochó a Jiménez, va a Pedroso de contra, tiene de todo el partido, no le falta nada, pasó Pedroso, puede estar el tercero, si lo hacen bien está, Pedroso con el centro para López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta otra vez Luis, otra vez López! 46 minutos, se van a cumplir del primer tiempo, aumenta la diferencia el bohemio, discute Independiente Río Dabla pidiendo un penal, el que no perdona, es el 9 López, Atlanta 3, la lepra 1, la tira hacia adelante Molina, a ver si Atlanta puede conseguir el cuarto, allí bochó a Jiménez! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Atlanta y llegó el cuarto! 37 minutos del segundo tiempo, y cómo no lo vas a aplaudir al 10, se perfiló, le dio de zurda, la clavó arriba en el ángulo, golazo de Atlanta, Ochoa Jiménez, ponen las cosas 4 a 1. ¡Golazo de la uphold salud, no!